Venga, cábate el chorizo que queda. No puedo más. Pero dame tiempo. Daré cuenta de él. Bueno, me lo llevo a la cocina pero en cuanto quieras más me lo dices y te lo traigo otra vez encantado. Todavía no me creo que estés recuperándote. No sé, creo que soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. No sé, no existen plegarias suficientes para agradecer tanto milagro. Y sé que la ciencia ha tenido buena culpa de ello pero creo que la fe ha dado el empujón que tanto necesitábamos. Y como es de bien nacido ser agradecidos, yo me he propuesto rezar varios rosarios cada día. ¿Quién te ha visto y quién te ve Antonio Palacios? Todo es poco para agradecérselo al Altísimo. De hecho todavía me quedan hoy un par de rosarios que rezar. ¿Te importaría hacerlo en otra habitación? Y no será más lógico que rocemos aquí los dos juntos. Mejor eso. He estado pensando. Y hasta que mejore creo que deberíamos dormir en camas separadas. Hasta entonces preferiría que lo hicieras en el sofá. Creo que soy de más utilidad aquí. Lola, yo te prometo que no me voy a mover de esta silla si lo único que quiero es velar tu sueño. No. Es mejor que verme sola. No eres la única que ha sufrido mucho con todo este proceso. Y ya no sé cómo repetirte lo arrepentido que estoy de lo que sucedió. No insistas, te lo suplico. Como quieras. Verte recuperada es razón suficiente para que nada empañe tu bienestar. Gracias. Poder volver a esta casa es la mejor de las noticias. Es posible hacerlo. Tener la casa es la misma. Tener la casa es la misma. No se puede hacer la misma. No se puede hacer más. Soy de la casa es la misma. Tener la casa es la misma. Gracias por ver el video.